Hola mis amores, bienvenidas y bienvenidos a su canal. El día de hoy les voy a compartir un haul de perfumes económicos. La mayoría los compré en el website de Max Aroma. Les voy a dejar el link en la cajita de descripción. Voy a comenzar con unos que la botellita basada en fotos se ven preciosas. El primero es este que se llama Souvenir Floral Bouquet. De hecho este perfume me lo había recomendado una muchacha hace varios meses. Ella me dijo que lo había encontrado en Chile y desde entonces me quedé con la cosa. Y cuando los vi en Max Aroma dije, los necesito comprar. Me acordé de ella. Y bueno, este como les digo, Souvenir de la marca de Afnan. Vamos a abrir este. Muy, muy bonita la cajita. Miren, puras rosas. Muy elegante. Wow, para su precio. Miren y qué bonito el detalle que también por dentro. Las flores. Qué hermoso. En presentación vamos un 10. Ahora miren esto. Qué bello. Está hermosísimo. Wow. A ver. Miren, aquí viene este sticker que se supone ser Aquites para abrirlo. Por aquí. Y a ver, aquí está la botellita. Wow. Qué hermosa. Qué hermosa. Es un agua de perfume hecha en los Emiratos Árabes Unidos. Está preciosa. Wow. Miren. Miren qué cosa más becha. Simplemente becho. Es un ramo de flores. Eso es. Preciosísima. Me encanta. Así les digo, me encanta la presentación. Yo espero que el perfume igual me encante. A ver, este. Ay, sí, qué rico huele esto. Qué rico huele. Este, este perfume huele. Es una buena inspiración de, ay, de Parfums de Marley. De Delina. Pero específicamente. Yo no les, no me sale el nombre. Porque no pensé primeramente en Delina. De hecho, esto huele muy similar a Lady Dayana de Alexandria. Que Lady Dayana es una inspiración de Delina. Pero la rosa que utiliza Lady Dayana es, este, una rosa más intensa. Igual a este. Ahora, la rosa es más intensa y también tiene este toquecito cítrico. Qué, qué preciosidad de perfume. Guau. Está tan bello. Todo. Todo. La presentación, el olor, la caja, todo. Es que, para darlo de regalo, sería un regalazo. Especialmente si a la persona le gustan las fragancias con rosa. De hecho, esto fue una buena compra. Este perfume fue una excelente compra. De hecho, lo voy a poner aquí. Aquí, aquí, miren. Fue muy, qué rico. Acertado con ese perfume. El siguiente es este en color negro que se llama Souvenir Dessert Rose. Miren. Es la misma cosa, pero este, o sea, la presentación. No sé la fragancia en sí, pero la presentación es la misma. Bellísima, bellísima, bellísima. A ver. Vamos a abrir esto. Guau. Me encanta. A ver, aquí dice que una vez abierto va a estar bueno por 36 meses. Miren, igual, por dentro. Qué cosa más, más bella. A ver, este. Miren. Voy a quitar este sellito. Y qué cosa más bonita. Es que nos compraba solamente por la botella, que está tan bella. Miren eso. ¿Qué opinan ustedes? Preciosura. Miren. Qué cosita más hermosa. Es que me encanta esta parte de arriba, que es un ramo de flores. Y ustedes saben que yo soy loca con el color negro. Me lo voy a estar probando en esta mano. El atomizador, muy, muy bueno. Este olor dulcecito, eso fue lo que salió. Dulcecito, intenso, más sexy. Saben que este es como un perfume más nocturno. En comparación a este blanco, es como este para el día y este para la noche. Ay, qué cosa más divina. Como que me gusta más este. Los dos huelen tan rico. Wow. Los voy a estar utilizando y les voy a hacer reseña de ambos perfumes, chicas. Estoy por las nubes. Estos perfumes de Afnan son muy buenos. Yo tengo otro perfume que me encanta, me super mega fascina. Pero la presentación no es tan linda como la de esta. Digo, yo ya pensaba que era bonita, pero con estos, no. Estos son más lindos aún. Estoy encantada. El siguiente es este. La presentación ya no está tan linda como aquellos, pero es un perfume económico de una marca que a mí me gusta mucho. Y es este que se llama Silky Pink de la marca La Reef. Ustedes saben que yo siempre ando por ahí en Max Aroma y cada vez que me acuerdo, ah, déjame ver que tienen de nuevo entre los perfumes de La Reef. Y encontré este, es Silky Pink, que no lo conozco. Yo he comprado un montón de perfumes de esta marca allí en Max Aroma. Me gusta. Son perfumes, miren, algunas chicas no les gusta, dicen que no huelen bien. Pero en mí funcionan muy bien y yo por eso pues los sigo comprando. Este está muy, muy bonito. La botellita, qué elegante. Este está más sencillita, pero está bonita, está elegante, delicada. A ver, vamos a ver este. Aquí huele este, a ver. Yo aquí así. Sí, porque también tengo el otro en la nariz. A ver. Ay. Este también. Qué rico, ¿saben qué? Este huele a otro perfume de diseñador. Pero no recuerdo el nombre. Además, floralito, elegante, bonito, delicado, silky. Creo que le queda perfecto el nombre. Así como sedoso, floral, bello. Esto, perfecto para el verano, elegante. Huele bonito. Aunque obviamente no tan rico como los otros. Esos de, esos de, no hay que están. Ah, me encantaron. A ver, el próximo es este que se llama Magnificent de Armaf. Miren, este me llegó dañadito allí de la presentación. Lamentablemente. Bueno. Bueno. Supongo que es que, ustedes saben, por los holidays, todo ocupado. De hecho, varias cosas así me han llegado. No de perfumes, pero en general de otras cosas que he ordenado. Las cajas todas maltratadas. Pero se entiende, ¿no? Por los holidays y por las ofertas. Habíamos muchas personas comprando. A ver esto. ¿Cómo se abre esto? ¿Se abre así? Ay, no. Lo dañé ahí. Lo terminé de dañar la presentación de este. ¿Cómo se abre? Oigan esto. Es imposible de abrir. Oh, miren qué cool. Ok. Se supone. Que estuviera así. Y que se abra hacia arriba. Este me costó 25 o 30 dólares. Por ahí. Se supone que se abra hacia arriba. Ahora. Esta botella. Miren qué. O sea, le queda el nombre. Magnificent. Es ese toque de la piedrita verde. Que le queda perfecta a mi camisa. Oh, miren. Y mi camisa. No sé si se puede ver. Pero tiene piedritas negras. ¿Se nota? Yo espero que sí. Miren. Me acerco. Díganme. Si es que el perfume le queda perfecto a mi blusa. Este debería de ser mi perfume del día. Y la tapa. Esto está pesado. ¿Saben? Esto está pesado. Que me llamen después que estoy ocupada. Estoy muy, muy ocupada aquí hablando con ustedes de perfume. Y eso es. Eso es lo principal. Lo más importante. Bueno. La tapa. ¿Saben? Fuerte. Lo puedes agarrarte la tapa y no se sale. Ok. Ahora vamos a probar este aquí. El atomizador también. Muy buen atomizador. Este. Ay, qué rico. Qué, qué rico. Saben que este también le percibo un toquecito de rosa. No se parece a ninguno de estos dos. Nada que ver. Dulcecito. Intenso. 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 Sexy. Wow. Le percibo también un ligero toque de patchouli. Esto es intenso nocturno. Más adelante les voy a hacer reseña de este. Así le percibo eso. Dulcecito. Tiene unos toques de flores, patchouli, ligeramente algo de especias. Wow. Qué rico. Huele diferente, sí. Me encantó. Pesado. Wow. Y este último no lo compré allí en, no fue en Max Aroma. Este lo compré en Amazon. De la marca de Swiss Arabian. Ya que yo tengo otros aceititos de esta marca y me gustan. Y mire que no tenía este. Y dije, para completar la colección. Así que este me costó creo que 25 dólares. 25 o 30. Por ahí mismo. En Amazon. Este. Vamos a abrir. Van a ver que la botellita también de este está preciosa. Miren eso. Miren eso. Ay, está tan difícil de elegir. Todos huelen muy, muy rico. Ay, este, este, este. Más o menos me recuerda, ¿saben qué? Al Chloe. El Silky Pink. Más o menos me recuerda aquí ahorita al Chloe. Sí. A ver. Vamos. Este es un aceitito. Miren qué bonito. Bello, bello, bello. Pero este no le va a gustar a muchas chicas. Porque esto es así, me da este olorcito floral, ligeramente atalcadito, atalcadito, polvosito. Tipo, tipo, tipo como los clásicos. Ay, sí. Flores con ese toquecito atalco. Esto huele riquísimo. Guau. 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 Mua. Mua.